Israel presentó este jueves por todo lo alto en Jerusalén Oeste a los equipos que participarán en el Giro de Italia 2018, que por primera vez en 101 años de historia abandona las fronteras europeas para organizar sus tres primeras etapas en el país de Oriente Próximo. Uno por uno, los 22 equipos y 176 ciclistas recorrieron la pasarela subidos en sus bicicletas ante un público entusiasmado, incluido el Movistar español, que desde este viernes y hasta el próximo 6 de mayo recorrerá el país de norte a sur. La prueba comenzará con una contrarreloj en la parte oeste de Jerusalén, dejando fuera la parte oriental considerada por la comunidad internacional como territorio palestino ocupado desde 1967 y que Israel se anexionó en 1980 de forma unilateral. Por el momento la policía ya ha completado las evaluaciones de seguridad, varias calles serán cortadas de forma temporal durante los tres días que durará el evento y más de 6.000 policías y guardias de seguridad vigilarán en todo el país el buen funcionamiento de la competición deportiva.